Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. ¿Por qué nos registramos? Porque hemos trabajado fuertemente, porque tenemos un proyecto y porque hemos dado resultados en los espacios donde hemos estado y hoy en el Senado, a lo largo de estos dos años, hemos trabajado con mucha intensidad para darle vida a un nuevo modelo político, económico, social y cultural que hemos respaldado al Presidente de la República y por supuesto, tienen que hacer las reformas culturales necesarias. Para poder instrumentarlo. Hemos generado en Querétaro una dinámica importante, generado un equipo fuerte y un proyecto en función de esta visión y esta perspectiva nacional que nos parece importante que pueda ser en Querétaro. A lo largo de estos dos años hemos generado un equipo dinámico, competitivo, fuerte, estratégico en Querétaro y sabemos que Querétaro necesita modificar algunos aspectos importantes para mantener el equilibrio y seguir teniendo un estado pujante, pero generando nuevas oportunidades de desarrollo para gran parte de la población que no ha sido considerada. Sin duda, sin duda, sin duda, algunas son temas, son elementos, son situaciones que además has desarrollado a lo largo de tu trayectoria también política, pero te pregunto, hay un proceso, entiendo yo, de encuestas, ya el Comité Ejecutivo Nacional ha hecho, pues, también señalamientos, ha dado a conocer incluso quienes serán candidatos en otros estados de la República Mexicana. ¿Cómo es el proceso de la encuesta? ¿Cuándo se va a realizar? ¿Es abierta a toda la ciudadanía? ¿Es solamente a los militantes del partido Morena? ¿Cómo va a funcionar para que tenga, pienso y te pregunto, la credibilidad que tiene que tener para que, pues, se asuman los resultados, ¿no? Mira, seguramente ya es una encuesta que está corriendo, Aurelio, como tú bien sabes, se registraron 13 aspirantes, van a ponerse a consideración de la ciudadanía en general, de los queretanos, queretanas, para que puedan determinar quién es la mujer o el hombre que pueda tener la mejor cercanía, empatía, y sobre todo el reconocimiento social para poder, eh, Morena sacar una candidata, un candidato que pueda ser altamente competitivo en el dos mil veintiuno. Sí, sí, sí. Me parece que, eh, el que haya tenido una alta participación Morena en esta posición, pues, habla, finalmente, del dinamismo, del movimiento, eh, de que es un partido vivo, de que está generando una sinergia importante, y por supuesto, es que esas características enriquecen fuertemente un partido porque se suman diferentes, eh, corrientes, es plural, pero sobre todo es un fuerte capital que va a determinar en el dos mil veintiuno, por supuesto, que Morena pueda encabezarse el gobierno en Querétaro. Te te identifican con un grupo fuerte, políticamente muy fuerte a nivel nacional, que es el grupo de Ricardo Monreal, obviamente, en la, además, eh, 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 representación de los senadores de Morena en el país. Eh, ¿esto te ayuda, esto te sirve, o al contrario, esto te ha limitado para que tú puedas realizar una propuesta diferente, mi querido Juan José Jiménez? Bueno, primero, agradecer, eh, por supuesto, como siempre lo he hecho al senador Ricardo Monreal, que es el coordinador de bancada de Morena, es un hombre que tiene una trayectoria muy importante, mucha experiencia, y sobre todo que está abocado a dar resultados al presidente de la república desde el senado, y creo que lo ha hecho excelentemente bien. Uh-huh. Y estamos trabajando, nosotros llegamos al senado, y nos han dado un recibimiento excelente a lo largo de estos dos años, pudimos ser equipo, pudimos ser cinesia, pudimos empatar, eh, muchos temas de cuestiones ideológicas, y sobre todo, eh, pudimos generar un diálogo permanente, que nos ha permitido desarrollarnos y crecer, eh, yo creo que, eh, para el movimiento de regeneración nacional, lo más importante es dar resultados, ¿sí? Sí, eh, entendiendo que esta cuatro T tiene que estar sustentada bajo, o un marco legal, eh, a lo que nos hemos abocado ahí, y ahí se han construido los acuerdos, se han generado los diálogos, y por supuesto los debates, ¿no? Claro, 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 claro. O lo que genera cualquier cambio de transformación en el país, y creo que se ha avanzado siempre con respeto hacia los demás, siempre dándoles la oportunidad de generar puntos de vista, y poder destacar adelante lo que necesita la nación bajo esta nueva dirección. Oye, oye, Juan José, sin duda alguna tienes una posición privilegiada, porque vamos a suponer, sin conceder, platicando también así en voz alta, que no fueras tú el candidato, y que el candidato fuera el doctor Gilberto Herrera, tú subirías de suplente al senador propietario en el Congreso Federal, y si no fueras, y si fueras el candidato, pues obviamente tendrías esta representación y este privilegio que obviamente te permitiría, pues, realmente desarrollar una propuesta política como la has imaginado siempre durante toda tu historia, porque también militaste en el Partido Revolucionario Institucional, Juan José Jiménez. Sí, a ver, sin duda, ese sería un escenario, y aún así seguiríamos sumando en un esfuerzo de un compromiso, de una visión nacional para que Querétaro pueda ser considerado en este sentido, y que podamos también dar el paso, que es un paso importante, ¿no? Porque además, las queretanas y los queretanos lo merecen. Si nosotros fuéramos la persona que elige el Comité Directivo Estatal por el esfuerzo, por el trabajo, por la estructura, por los resultados, pues siempre he sido un hombre enfocado a dar resultados. Estoy muy comprometido con lo que hago, y por supuesto que esto se mide bajo un esquema de resultados, porque podemos hacer un ejercicio y no darlos. Lo más importante es generar los beneficios que puedan aterrizar socialmente, y que puedan ser reconocidos. De manera contraria, pues obviamente no hay una satisfacción social, y lo que nosotros buscamos es generar un bienestar para generar una satisfacción, y que las queretanas y los queretanos, en términos generales e integrales, puedan tener acceso a un desarrollo social equilibrado, y que les pueda generar bienestar a ellos y a sus familias. Oye, ¿no toca a mujeres? Ya ves que está el tema del INE que ha propuesto y exigido, por cierto, a los partidos políticos, que designen a siete mujeres de las quince gubernaturas que estarán en juego en el 2021. ¿No tocaría a mujeres en Querétaro, y por qué? Mira, pues es un tema que está en discusión, y seguramente quien tenga que tomar la decisión será el Comité Legislativo Nacional, en función de eso. Me parece que ahorita ya van alrededor de cuatro mujeres, ¿sí? Que han salido favorecidas en este sentido, y que son mujeres que no solamente cumplen con las cosas, es bien importante reconocerles que han trabajado, que tienen un proyecto, que se han esforzado, y por supuesto que tienen una gran presencia en su territorio. Y esto es lo importante, no solamente es mujer, porque sea mujer, sino hay mujeres altamente competitivas en Morena, y creo que va a demostrarles en este 2021. Y bueno, ¿en dónde compitan estas mujeres? Era una decisión del Comité Ejecutivo Nacional, y creo que también tiene que ver con el tema de competitividad, no solamente por ocupar una posición. Oye, Juan José, en esta propuesta de la designación, lo diré de esa manera, del candidato, candidata a la gubernatura del Estado, en cascada, que hace el Comité Ejecutivo Nacional, ¿serán en cascada también las designaciones de los aspirantes o candidatos a las presidencias municipales, a las diputaciones federales, locales, ya por lo menos de manera más local en Querétaro? ¿Qué papel va a jugar el Comité Estatal de Morena en este proceso de elección de candidatos, Juan José Jiménez Yáñez? Yo creo que después de la determinación de la figura de quién encabeza el proyecto al gobierno del Estado en Querétaro, efectivamente yo creo que vendrán días de acuerdo político, de discusión, y por supuesto de sumar y de abrir las puertas a las personas que sean altamente rentables, que estén comprometidas con la transformación del país, entendiendo lo que representa la 4T en Querétaro, ¿no? Porque además es una narrativa histórica, porque Querétaro siempre ha estado presente en las transformaciones más importantes del país. Si hablamos desde la independencia de México, en Querétaro hay un gran movimiento, si hablamos de las reformas del 57, Querétaro tiene una gran representatividad, y ahí tenemos como testigo el Cerro de las Campanas, y si hablamos, por ejemplo, de la Constitución de 1917, tenemos como escenario el Teatro de la República, que es un espacio representativo de nosotros, y por supuesto, en esta época de la 4T en la transformación, Querétaro no puede ser ajeno a ello, somos una entidad altamente competitiva, somos la puerta en el vacío, estratégicamente y políticamente, Querétaro tiene una importancia relevante, y que hay que decirlo, porque mucha gente ha querido minimizar la importancia de Querétaro en este sentido, entonces Querétaro juega un papel fundamental en este nuevo proceso, nuevo movimiento, y en esta transformación nacional que estamos viviendo. Los querétanos estaremos presentes para dar la lucha. Bueno, estamos platicando además con quienes han registrado ya su candidatura para ser considerados como candidatos a la gubernatura del Estado de Querétaro por Morena, si estaremos haciendo un esfuerzo, Juan José Jiménez, para ver si podemos platicar con la mayoría, si no es que con todos, para escuchar todas estas voces, y les he preguntado a lo largo de esta semana, si tú no fueras, no estuvieras registrado como aspirante a la candidatura, a la gubernatura, ¿tú por quién hubieras votado de los 13 o 12 que se registraron en este proceso, también para ser candidatos de Morena al gobierno del Estado? Yo lo haría de manera estratégica, y me inclinaría por quien tuviera la mayoría del contexto, porque lo que necesitamos tener, ya fuera hombre o mujer, lo que necesitamos tener es una fortaleza política en el Estado, ya que Morena es un nuevo partido, y en Querétaro se siente como tal nuevo partido, y donde hay que generar mucha confianza en la ciudadanía, y decirles que el partido de Morena, en función de quien representa, está haciendo las cosas bien. Estamos construyendo con alta responsabilidad, con alto compromiso nacional, para poder generar un ejercicio democrático fuerte, un ejercicio democrático que inspire y que sume, y por eso Morena ha abierto las fuerzas, que pare en paz para todas las personas, y esto es bien importante decirlo, que entiendan el movimiento, que entiendan qué es lo que se está generando, y puedan comprometerse con él, para poder dar lo mejor de los resultados a las querétanas y a los querétanos. Bueno, Juan José Jiménez Yañez, como siempre, muchas veces por tomarnos la aimada, platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, de Radar TV en el canal 71, ahí estamos viendo las imágenes justamente en el momento de tu registro, y bueno, pues, obviamente esperando, esperando a que sean, dices tú, los queretanos, los ciudadanos, que de manera abierta, a través de esta encuesta que estará realizando el Comité Ejecutivo Nacional, puedan decidir cuándo tendrá que estar ya clara y definir esta decisión finalmente, Juan José, ya saber quién es candidato, quién es la candidata a la gubernatura del Estado, ¿cuándo? Seguramente, bueno, la convocatoria martes es hasta el 13 de febrero, pero seguramente se estará dando en este mes, yo creo que puede ser antes de los festejos de Navidad, puede incluir por ahí por el 23 de diciembre. Bueno. Voy adelante, perdón. Bueno, gracias, Juan José Jiménez, te mando un abrazo, te mando un saludo, estamos al habla, gracias ayer en la Ciudad de México, y bueno, estamos al pendiente y atentos de cualquier situación que se pueda generar en las últimas horas. Gracias de nueva cuenta, Juan José. ¿Quieres agregar algo más? ¿Quieres decir algo más? Muchas gracias, estimado Aurelio, nuevamente, mis felicitaciones por este nuevo espacio, sé que eres un excomunizador excelente, le mando un saludo a las queretanas y a los queretanos, y decirles que estamos haciendo un esfuerzo y un trabajo que va en el sentido de poder llevar quien está. Bueno. Esto será permanente y ese es nuestro compromiso. Juan José, te mando un abrazo, que tengas buenos días, aquí estamos a la orden como siempre, buenos días. Muy buenos días, saludo. Es el senador, es el senador suplente, Juan José Jiménez Yáñez de Morena, que se ha registrado también para ser considerado como candidato a la gubernatura del Estado de Querétaro. Más adelante vamos a platicar, por cierto, con la maestra, con la doctora Fabiola Larrondo, que también usted sabe, es conocida aquí en Querétaro, y también, pues, registró, registró su candidatura. Hablando nada más de estos temas, de las candidaturas y demás situaciones, hay un tema que llamó la atención el día de ayer. En algunos medios de comunicación se hablaba, ¿no?, de esta situación, de qué iba a pasar con la señora Sandra Albarrán de Calzada, la esposa, la esposa del exgobernador José Calzada Rubiosa, que se iba a contender, que se iba a ser ella la candidata, incluso a la gubernatura del Estado, en varios medios de comunicación, hasta decían, ¿quién es ese jicotillo que anda en pos de doña Sandra, no?, diciendo que a lo mejor podría ser considerada para, pues, contender en alguna posición política electoral. Yo estaba viendo en el Instagram ayer de la señora Sandra Albarrán de Calzada, que dice lo siguiente, y además reitera y despeja todas las dudas que hay a propósito de que pudiera...